He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Y yo el tuyo también El cielo fue testigo de El cielo fue testigo de Del boulevard y del café Del árbol donde la encontré No puedo olvidar El día que Sentada en el parque La besé Los niños jugando Palomas volando Me llevo en mi mente a ti Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello romance Que aún me olvido yo Visito los lugares Donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto Tu rostro se perdió Música Música Hoy Solo quedó De mi chile Solo una foto Cuando yo Y el cuarto de hotel No puedo olvidar Donde tu inocencia se quedó Nunca olvidaré El día que Sentada en el parque La besé Los niños jugando Palomas volando Te llevo en mi mente a ti Chine Música Él, el cielo fue Digo, el cielo fue Testigo Del dolevar Y del café Del alborno Que la encontré Nunca olvidaré El día que Sentada en el parque La besé Los niños jugando Las palomas volando Te llevo en mi mente a ti Chine Música Música Mi vida es difícil Cada día más Por eso es que te pido Que regreses ya Sin ti no sé qué hacer Sin ti no puedo vivir Solo quiero que regreses a mí Dile al jardinero Que te dé la flor La flor Que llevo el rango Para ti mi amor Y dile al jardinero Que te dé a ti Las tantas que con amor La vida no es tan fácil La vida no es tan fácil Tu vida es imposible Y yo me voy a morir Sin tu amor La vida no es tan fácil Tu vida es imposible Y yo me voy a morir Sin tu amor Recuerda las veces Que yo te llamé Y tú no me quisiste responder No me quisiste hablar No sé por qué Solo quiero que regreses otra vez Comprende que jamás Te olvidaré Te llevo en mi mente Como si fuera ayer Es mi ilusión Mi sueño Sí Y oye lo que escribí Para ti La vida no es tan fácil La vida es imposible Yo me voy a morir Yo me voy a morir Sin tu amor La vida no es tan fácil Tu vida es imposible Yo me voy a morir Sin tu amor Y solo Dios sabe Que yo te busqué En mi corazón Es solo para ti Y ser Que tú me perteneces Como yo a ti Solo quiero que regreses a mí El mundo es muy pequeño Para nuestro amor No existe día y noche Para nuestro amor Sé que tú me quieres Como yo a ti Solo quiero que volvamos A ser feliz La vida no es tan fácil La vida es imposible Yo me voy a morir Sin tu amor La vida no es tan fácil La vida es imposible Yo me voy a morir Sin tu amor La vida no es tan fácil La vida no es tan fácil La vida no es tan fácil Yo me voy a morir Sin tu amor La vida no es tan fácil La vida no es tan fácil La vida es imposible La vida no es tan fácil La vida es imposible Yo me voy a morir Sin tu amor La vida no es tan fácil La vida no es tan fácil Y yo me voy a morir Sin tu amor La vida no es tan fácil, la vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor La vida no es tan fácil, la vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor La vida no es tan fácil, la vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor La vida no es tan fácil, la vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Y en cambio yo no puedo decir Que soy feliz ni que te olvidé Que soy feliz ni que te olvidé Tú con él, el tiempo corre pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él, no me sorprendes sospechado a terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerte ver Que tú podías y querías vivir sin su amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré Después de estar y no podía ya volver atrás Y te quería todavía mucho más Música 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 Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos de mi intenso que sentí por ti Estaba loco casi rojo por aquel amor Y al poco tiempo para siempre lo perdí Música Tú con él No me sorprendes sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerte ver Que tú podías y querías vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde y no podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más Música 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 Muchacha curazareña, eres tu inspiración Muchacha curazareña, te llevo en mi corazón Cógelo, cogelo, mi corazón Cuando voy al corazón, me hace sentir feliz Y mi alma se resplandece cuando estoy cerca de ti Y mi alma se resplandece cuando estoy cerca de ti Mi alma se resplandece cuando estoy cerca de ti Cógelo, cogelo, mi corazón Mi corazón Me hace sentir feliz Y mi alma se desplandece Cuando estoy cerca de ti Y mi alma se desplandece Cuando estoy cerca de ti Júbelo, júbelo, júbelo Mi corazón Júbelo, júbelo, júbelo Mi corazón Júbelo, júbelo Algún día volveré Júbelo, júbelo Porque el corazón fue Júbelo, júbelo Donde por primera vez Porque yo me enamoré Júbelo, júbelo Mi corazón Júbelo, júbelo Mi corazón Júbelo, júbelo Mi corazón Júbelo, júbelo Mi corazón Muchacha de la cura soleña A ti te regalo mi amor Muchacha de la cura soleña Eres tu inspiración Muchacha de la cura soleña Que traigo todo mi amor Júbelo, júbelo Mi corazón Júbelo, júbelo Mi corazón Cuando voy a cura soleña Tú me haces sentir feliz Y mi alma Y mi alma se desplandece Cuando estoy cerca de ti Y mi alma se desplandece Júbelo, júbelo Cuando estoy cerca de ti Júbelo, júbelo Júbelo, júbelo Mi corazón Júbelo, júbelo Júbelo, júbelo Júbelo, júbelo Mi corazón Mi corazón Júbelo, júbelo Mi corazón Júbelo, júbelo Mi corazón Júbelo, júbelo Pues bien Cuando mi mujer me dice viejo voy para el salón Y regresa por la noche luciendo el mismo valor Me tiene, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Mi mujer sale de noche y regresa al otro día Le pregunté dónde estabas, me dice dónde vinía Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Cuando estoy en el trabajo no puedo ni trabajar Pensando que mi mujer con otro hombre puede estar Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Pero llegará el día del que acabe este renajo Y a mi querida mujer yo la mandé pa'l, yo la mandé pa'l trabajo Trabajando vivía yo, ella nunca trabajaba Yo le daba a todos los chavos y con otro lo gastaba Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Mi mujer sale de noche y regresa al otro día Le pregunté dónde estabas, me dice dónde vinía Me tiene, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Pero llegará el día del que acabe este renajo Y a mi querida mujer yo la mandé pa'l, yo la mandé pa'l trabajo Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Me tengo que poner chivo, te lo digo la vez más Tú coges pantalón y tienes poder ya Tú coges pantalón y tienes poder ya Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Mi mujer sale de sombra y se gasta con dinero Sale de sombra y se gasta con dinero Y la gente a mí me dice que yo soy un buen Y la gente a mí me dice que yo soy un hombre bueno Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Pero llegará el día del que acabe este renajo Llegará el día del que acabe este renajo A mi querida mujer yo la mandé pa'l, a mi querida mujer yo la mandé pa'l trabajo Me tiene chivo, me tiene chivo Me tiene chivo, me tiene chivo Llegará el día del que acabe este renajo Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mami yo te quiero, mami yo te adoro Tú eres mi lucero, tú eres mi tesoro Cantinero, déme un trago, que con ella beberé Cantinero, déme un trago y si valga todo lo pagaré Cantinero, déme un trago, que con ella beberé Cantinero, déme un trago y si valga todo lo pagaré Una carta me dejó, embargo que ayer se marchó Y desde que la leí en la taberna vivo yo Y desde que la leí en la taberna vivo yo Se marchó Margot, se marchó Margot, se marchó Margot Y para todos que vamos yo Se marchó Margot, se marchó Margot Se marchó Margot, se marchó Margot Y para todos que pago yo Señor sírvame otra copa, acompáñeme de veras Y si no me maté el trago de seguro pero de veras La carta de Margot, la que a mí me destruyó Porque cuando la leí y supe que como no se marchó Se marchó Margot, se marchó Margot Se marchó Margot, y para todos que vamos yo Se marchó Marbón, se marchó Marbón, se marchó Marbón, se marchó Marbón, se bajó los que pago yo. Se marchó Marbón, se marchó Marbón, se marchó Marbón, se marchó Marbón, se bajó todos que pago yo. Se marchó Margot, se marchó Margot, se marchó Margot, si vaya con los que pago yo, ay, ay, ay ¿Dónde estará Margot? Ay, 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 con otro se marchó, ay, ay, ay La busco y no la encuentro, ay, 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 con otro se marchó, se marchó Margot, se marchó Margot, se marchó Margot, si vaya con los que pago yo Se marchó Margot, se marchó Margot, se marchó Margot, si vaya con los que pago yo Se marchó Margot, se marchó Margot, se marchó Margot, si vaya con los que pago yo, se marchó Margot, se marchó Margot, se marchó Margot, se marchó Margot, si vaya con los que pago yo Ay, 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 ¿dónde estará Margot? Ay, 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 con otro se marchó Ay, 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 la busco y no la encuentro, no Ay, 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 con otro se marchó Se marchó Margot, se marchó Margot, se marchó Margot Si vaya con los que pago yo Se marchó Margot, se marchó Margot Se marchó Margot, se vaya con los que pago yo ¿Y qué es lo que este riquito se cree? Va a seguir Aunque tú tengas un Mercedes y aunque yo no tenga nada Aunque tú tengas un Mercedes y aunque yo no tenga nada Ay, este riquito tres, es que me la va a quitar Aunque tú hables ese idioma y yo en el español Aunque tú hables ese idioma y yo en el español Ay, este riquito tres, es que me la va a quitar Aunque yo sea del Cibao y tú de la capital Aunque yo sea del Cibao y tú de la capital Ay, este riquito tres, es que me la va a quitar Aunque vive en el condado y yo en el residencial Aunque vive en el condado y yo en el residencial Ay, este riquito tres, es que me la va a quitar Ay, este riquito tres, es que me la va a quitar Ay, este riquito tres, es que me la va a quitar Ay, este riquito tres, es que me la va a quitar Este riquito tres, es que me la va a quitar Te pago, si me la quita, si me la quita te pago Te pago, si me la quita, si me la quita te pago Este riquito crees que me la va a quitar Te pago si me la quitan, si me la quitan te pago Te pago si me la quitan, si me la quitan te pago Te pago si me la quitan te pago Te pago si me la quitan Este riquito crees que me la va a quitar Este riquito crees que me la va a quitar Te pago si me la quitan, si me la quitan te pago Y ya vive en la chupita, si me la quitan te pago Te pago si me la quitan te pago Te pago si me la quitan Te pago si me la quitan te pago Te pago si me la quitan, si me la quitan te pago Te pago si me la quitan te pago Te pago si me la quitan te pago Te pago si me la quitan, si me la quitan te pago Te pago 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 si me la quitan te pago Cuarto de hotel, 303 Donde sus lágrimas quedaron Cuarto de hotel, 303 Donde el secreto está guardado Cuarto de hotel, cuarto de hotel Dile que la quiero, dile que me muero Por volverla a ver Cuarto de hotel, cuarto de hotel Donde está grabado, imagen de niña Y la de mujer, cuarto de hotel, 303 Donde el secreto está guardado Chiquipá, la asesina volvió Chiquipá, la asesina volvió Con placidad no quedó Chiquipá, la asesina volvió Con placidad no quedó Con placidad no quedó Lo que me hizo a mí Que me besó Que me besó Me enamoró Me enamoró Me abandonó Ay, 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 ay Todo le di Todo le di Su esclavo Su esclavo Me abandonó Ay, 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 ay Ay, 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 ay Asesina Ya volvió She came back She came back Asesina Me grita mi corazón Asesina Llorando en mi soledad Asesina La asesina volvió Asesina Llorando en mi soledad La asesina volvió Con placidad no quedó La asesina volvió Con placidad no quedó Con placidad no quedó Con placidad no quedó La asesina volvió Asesina Con placidad no quedó Asesina La asesina volvió Asesina La asesina no quedó Asesina Asesina mi soledad Asesina Mi alma y todo le di Asesina Te grita mi corazón Asesina Por ella está esclavo fui Asesina Estoy sangrando en mi soledad Asesina Mi alma y todo le di Asesina Por ella está esclavo fui Asesina Te grita mi corazón Asesina Estoy llorando en mi soledad Que bonita es la hija Que bonita es la hija Que bonita es la mamá No, no me digan nada No, no me digan nada A la bola buena mora Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá No, no me digan nada No, no me importa nada Con las dos me voy a quedar Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la hija Y buena que está la hija Dímela a la mamá Dímela a la hija Ay, no me da la vida La mamá No, no me digan nada Por las dos me voy a quedar Dímela a la hija Dímela a la mamá Dímela a la hija Dímela a la mamá Dímela a la hija Dímela a la hija Y buena que está la hija Dímela a la hija Y buena que está la hija Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Dímela a la hija Dímela a la hija Dímela a la hija El disco, la guaracha, la bomba, también la salsa La conca, la damba, son ritmos que todos bailan Escribo esta canción que nace del corazón Porque los países son hermanos El merengue que es de aquí, y la samba de Brasil Y el flamenco que viene de España Es música pa' bailar, es música pa' cantar Y no pares de bailar, vamos a seguir Siga bailando, siga cantando Siga bailando, siga cantando Siga bailando, siga cantando Siga bailando, siga bailando Mariachis, mexicanos, coro, coro, venezolano La música, cubana, la música, italiana Siga bailando, siga cantando Siga bailando, siga cantando Siga bailando, siga bailando Siga cantando, siga cantando Siga bailando, siga bailando Siga bailando, siga cantando Siga bailando, siga cantando Siga bailando, siga cantando Siga bailando, siga cantando Siga bailando, siga bailando, siga cantando, siga cantando, siga bailando, siga bailando Seguimos bailando Sigan bailando, siga bailando, siga cantando, siga bailando Sigan bailando, siga bailando, siga bailando Sigan bailando, siga bailando, siga bailando, siga bailando Sigan bailando, siga bailando Música Ay río, río, yo, ay río, río, yo y el que está contigo no es mejor que yo Ay río, río, yo, ay río, río, yo y el que está contigo no es mejor que yo Y me llevas tan adentro, por mi eres tu bebé Y ay río, río yo, ay río, río yo, y el que está contigo no es mejor que yo Ay río, río yo, ay río, río yo, y el que está contigo no es mejor que yo Y me llevas tan adentro, por mi eres tu bebé Y ay río, río yo, y ay río, río yo, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, río yo, y ay río, río yo, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, río yo, y ay río, río yo, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, río yo, y ay río, río yo, y el que está contigo no es mejor que yo Y me llevas tan adentro, por mi eres tu bebé Y ay río, río yo, y ay río, río yo, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, río yo, y ay río, río yo, y el que está contigo no es mejor que yo Y me llevas tan adentro, por mi eres tu bebé Y ay río, río yo, y ay río, río yo, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, río yo, y ay río, río yo, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, y ay río, y ay río, y ay río, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, y ay río, y ay río, y ay río, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, río yo, y ay río, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, y ay río, y ay río, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, río yo, y ay río, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, y ay río, y ay río, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, río yo, y ay río, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, y el que está contigo no es mejor que yo Y ay río, y el que está contigo no es mejor que yo Yo te vi, cuando fuiste a buscar el acuerrillo, yo te vi, te metiste en el agua de amor, yo te vi, y por más que lo quieras regal, yo te vi, tu mamás bienvenido que no, yo te vi, enganchada en la fiesta con nosotros, yo te vi, tu llegaste muy tarde en la noche, yo te vi, no nos quieras regalas de amor, yo te vi, yo te vi. Cápese, no me digas del mirarte de mí, tú te pasas por los guatemón, no me digas del mirarte de mí. ¡Suscríbete al canal! 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 luna de miel, a comer filete, de barbea guardiente, ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor, porque usted me dijo, le quedan tres meses, ya pasaron diez, y mireme usted, yo que me pensaba, cosas mil tres meses, debo a la vida, malos intereses, ay doctor, 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 ay ¡Suscríbete! Yo que me pensaba, dos a mil y tres meses, debo hasta la vida, más los intereses. ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! Lo que usted me dijo, le quedan tres meses, ya pasaron diez, y mireme usted. Yo que me pensaba, dos a mil y tres meses, debo hasta la vida, más los intereses. ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! Me refiero a morirme mejor. ¡Ay doctor! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi casa es un ladismo, todo el tiempo ahí estoy. Yo soy un chico pibe que anda siempre perfumado. Vestido a lo moderno y con un bachis cargado. Yo soy un chico avance y que le gusta lo fino. Yo bailo con Fernando, con ventura, bonio, con Wilfrido. Esta noche es para ir a la discoteca. Con un corte a lo moderno y al estilo francés. Esta noche es para estar bien acompañado. A una disco de verdad y con una chica al lado. Esta noche es para mí algo especial. Baino disco o merengue, lo que quiero es gozar. Esta noche debe ser algo lindo y frío. Quiero bailar con Fernando, componido como Wilfrido. Baino disco o merengue, lo que quiero es gozar. Quiero bailar con Fernando, componido como Wilfrido. A una disco de verdad y con una chica al lado. Esta noche es para mí algo especial. Baino disco o merengue, lo que quiero es gozar. Esta noche debe ser algo lindo y frío. Quiero bailar con Fernando, componido como Wilfrido. Quiero bailar con Fernando, componido como Wilfrido. Con un corte a lo moderno y al estilo francés. Esta noche es para estar bien acompañado. A una disco de verdad y con una chica al lado. Esta noche es para mí algo especial. Baino disco o merengue, lo que quiero es gozar. Esta noche debe ser algo especial. Esta noche es para ir a la disco de... Con un corte a lo moderno y al estilo francés. Esta noche es para estar bien acompañado. A una disco de verdad y con una chica al lado. Esta noche es para mí algo especial. Bailo disco o merengue, lo que quiero es gozar. Esta noche debe ser algo lindo y frío. Quiero bailar con Fernando, componido como Wilfrido. ¡Bailo disco o merengue, lo que quiero es gozar! ¡Sabroso! Señor, estoy caliente y no tengo dinero, no se lo negaré Pero siempre consigo, pero siempre consigo dinero pa' beber Señor, estoy caliente, estoy prendido en fuego, no sé qué voy a hacer No quiero que me apague, quiero seguir prendido, lo que quiero es beber ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué calamidad! ¡No tengo pa' tomar! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué calamidad! ¡No tengo pa' tomar! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué caliente estoy! ¡Ay, no me digan nada! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué calamidad! ¡No tengo pa' tomar! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué calamidad! ¡No tengo pa' tomar! ¡Qué sabroso estoy! ¡Begó sin parar la botella en mi amiga ¡Me voy a tomar la botella en mi amiga ¡Me voy a tomar todo lo que consiga! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué calamidad! ¡No tengo pa' tomar! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué calamidad! ¡No tengo pa' tomar! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué calamidad! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué calamidad! ¡Se me acabó el ron! ¡Y no tengo pa' ¡Qué calamidad! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué calamidad! ¡No tengo pa' tomar! ¡Soy sabroso! ¡Qué calamidad! ¡Muy caliente! ¡Me tengo pato más! ¡Muy sabroso! ¡Qué caliente estoy! ¡Muy caliente! ¡Qué sabroso estoy! ¡Muy sabroso! ¡Qué calamidad! ¡Muy caliente! ¡Me tengo pato más! ¡Muy sabroso! ¡Ey! ¡Muy caliente! ¡Muy cabroso! ¡Muy caliente! ¡Ey! ¡Muy sabroso! ¡Muy cabroso! Ya mi voz no dice nada Canto y siento un gran dolor Ahora cantan los niños Los niños del salvador No más guerras, no más drogas No más hambre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor Y más unión Ya mi voz no puede más Ya mi voz está cansada Ahora cantan los niños Los niños de Nicaragua No más guerras, no más drogas No más hambre y no más muerte No más escuelas, más trabajo, más amor Y más unión Y más unión Hoy me siento un poco triste Ya mi voz no aguanta más Por eso cantan los niños Los niños de Panamá No más guerras, no más drogas No más hambre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor Y más unión Y más unión Y más unión Es el espacio que en el blanco Es de los niños de Cuba No te quisieron Venir, no los dejó salir Ya mi voz está perdida Oigan mi voz, se lo suplico Ahora cantan los niños Los niños de Puerto Rico No más guerra, no más drogas, no más hambre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz está cansada, ya mi voz casi me suena Por eso cantan los niños, los niños de mi quisquea No más guerra, no más drogas, no más hambre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz está cansada, cantaré hasta que me muera Ahora cantan los niños, los chamos de Venezuela No más guerra, no más drogas, no más hambre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz está cansada, ya mi voz está dormida Ahora cantan los niños, los niños de la Argentina No más guerra, no más drogas, no más hambre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz está cansada, ya mi voz está dormida Ahora cantan los niños, los niños de mi Colombia No más guerras, no más drogas, no más hambre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión Paz En mi casa yo soy el ejemplo Yo no tengo el problema que en tu casa tienes tú Yo no tengo el problema que en tu casa tienes tú Que cuando llega a la casa, casado de trabajar Por culpa de las novelas, no te preparan la cena No tengo el problema que en tu casa tienes tú Yo no tengo el problema que en tu casa tienes tú Que cuando quieres dormir, sentir su calorcito No te prestan atención, ocupan el televisor No tengo el problema que en tu casa tienes tú Yo no tengo el problema que en tu casa tienes tú Yo no tengo el problema que en tu casa tienes tú Yo no tengo el problema que en tu casa tienes tú Yo no tengo el problema que en tu casa tienes tú Yo cocino, yo, yo, yo friego, yo, yo lavo el carro, yo, yo baño el perro, yo, yo, yo plancho, yo, yo, yo lavo, yo cuido a los niños. En mi casa mi mujer no se mete conmigo, y es fácil hacerle roda la cabeza fuerte. Yo voy al super, yo hago las compras, yo, yo a las nenas, yo les cambio el pan, me alegro la cama, hago el desayuno, hago la comida y hago la cena. Y yo hago las habichuelas, con calor. Y en mi casa yo, en mi casa yo, yo cocino, yo, 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 En mi casa yo, yo plancho, yo lavo y hago la cena Baperos, cocino, cocino, lavo el caro En mi casa yo, yo plancho, yo lavo y hago la cena Y mi mujer me deja tranquilito Ay, qué chulo que quiero Qué chulo que quiero Y yo hago unos mangucitos Y un arrocito amarillo Y que yo lo quise Si yo fuera Da Vinci para dibujarte de mil maneras Y tenerte siempre como yo quisiera Quisiera ser la luna para siempre alumbrarte Quisiera ser el sol para calentarte Quisiera ser la lluvia que cae sobre tu pelo Quisiera ser la almohada donde descansen todos tus sueños Quisiera ser el río en el cual te bañas Que me necesites como el pájaro a tus alas Quisiera ser el diario donde guardas tus secretos O ser la fragancia que perfuma tu cuerpo Quisiera ser tu traje, tu vestido preferido Quisiera darte amor, ven pronto conmigo Quisiera ser la lluvia que cae sobre tu pelo Ser la almohada donde descansen todos tus sueños Quisiera ser el río en el cual te bañas Que me necesites como el pájaro a tus alas Henry, ¿cómo te sientes con ella? Muerto de risa, yo si me haré Quisiera ser el río en el cual te bañas Quisiera ser, quisiera ser, ser da Vinci para pintarte Quisiera ser, quisiera ser, ser la lluvia para mojarte Quisiera ser, quisiera ser, mi amor dueño de tus sueños Quisiera ser, quisiera ser, mi amor ser tu único dueño Quisiera ser, quisiera ser, también quiero ser tu abrigo Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser, y cada noche dormir contigo Quisiera ser, quisiera ser, ser la luna para alumbrarte Quisiera ser, quisiera ser, o ser el sol para calentarte Quisiera ser, quisiera ser, quiziera ser, quiziera ser, o ser el sol para calentarte Quisiera ser, quisiera ser Ser el diario de tus secretos Quisiera ser, quisiera ser Ser la lluvia que moja tu pelo Quisiera ser, quisiera ser Ser el río en el que te bañas Quisiera ser, quisiera ser El perfume para tu piel Quisiera ser, quisiera ser También quiero ser tu abrigo Quisiera ser, quisiera ser Ser tu vestido preferido Quisiera ser, quisiera ser Ser Da Vinci para pintarte Quisiera ser, quisiera ser Ser la lluvia para mojarte Quisiera ser, quisiera ser Ser la luna para alumbrarte Quisiera ser, quisiera ser Quisiera ser el sol para calentarte Quisiera ser, quisiera ser Se tú, quiziera ser, quisiera ser Quisiera ser, quisiera ser Quisiera ser, quisiera ser ¡Y la luz que quiere ser, quisiera comer au sol! Mroo reto como mandấu con tu piel Mi cabate, quiera ser, quisiera ser Quisiera ser, quisiera ser Gracias por ver el video.